Pau Carpata, distrito de los andenes floridos, donde el tiempo no se detiene, es un pueblo tradicional que perdura a través de su campiña y se impone ante el creciente urbanismo de la ciudad. Pau Carpata, bella y majestuosa, luce adornada por sus callejuelas integradas que parecen decirnos que la identidad prevalece aún en nuestros corazones. Pau Carpata conmemora este próximo 7 de agosto un año más de creación política y con este motivo la gestión que lidera el Dr. José Supo viene preparando importantes actividades de reconocimiento y fortalecimiento institucional a beneficio de la población. Nuestro alcalde José Supo, como profesional de la salud integral, ha promovido la construcción y culminación de obras para el sano, esparcimiento y recreación, como son los parques infantiles y losas deportivas para la juventud, como son el Parque de Nueva Alborada, Parque Los Tubos, Parque Infantil 1, 2 y 3 de Miguel Grau, Losa Deportiva de Comité 24 y Losa Deportiva de Santa María 2. La presente gestión ha priorizado la dimensión del desarrollo económico de su población a través del componente de mejoramiento de infraestructura vial, mediante la ejecución de obras de interconexión vial y peatonal que van a permitir incorporar a los pueblos de la parte alta de Pau Carpata al circuito urbano de Arequipa. La presente gestión viene atendiendo el 60% de reparación y mantenimiento de vías, las cuales están en ejecución. Se trata de los IORs, que son intervenciones rápidas para hacer recapeos de asfalto en las vías dañadas. En el aspecto social, la gestión que lidera José Supo asumió el compromiso de la vacunación primero con el enfoque del programa Taita, en coordinación con las Fuerzas Armadas a través del Ejército del Perú, y más adelante con la estrategia de inmunizaciones del Ministerio de Salud y de E-Salud. La obra emblemática de la gestión es el Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana por un monto de 25 millones de soles. Se trata de tres componentes para el desarrollo de la gestión oportuna y eficiente, que garantice seguridad vecinal. Esta obra por impuestos condena la ejecución y infraestructura de atenciones a intervenciones rápidas en sectores críticos del distrito. El objetivo es la intervención efectiva de las fuerzas combinadas según el mapa del delito. La Fuerza Armada Gracias por ver el video. 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 Gracias.